Dando seguimiento a trabajos de inteligencia, Fuerza Civil logró aprender a cuatro hombres y un menor de edad sorprendidos mientras aparentemente intercambiaban droga en el municipio de Santa Catarina. Los detenidos fueron identificados como Julio N. de 34 años de edad, Ricardo N. de 24, Brandon N. y Miguel N. de 18, además de un menor de 15 años quien responde al nombre de Marco quienes reconocieron pertenecer a un grupo independiente del crimen organizado.